No es por fuerza, es tu Espíritu, el Espíritu, no es por fuerza, es tu Espíritu, el Espíritu de Dios. No es por fuerza, es tu Espíritu, el Espíritu de Dios. No es por fuerza, es tu Espíritu, el Espíritu de Dios. No es por fuerza, es tu Espíritu, el Espíritu de Dios.